¿Qué ocurre? Y enseguida. ¿Ha ocurrido algo? ¿Yulia? No, no ha pasado nada. Tengo que verte. Vale, dentro de un rato. No, ahora. ¿Dónde estás? Julia, dame... El FBI te está buscando, Ben. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde estás? Estoy en la cabaña. La cabaña. Tenía que salir de la ciudad. ¿Por qué me buscan? No lo sé, Ben. Pero te buscan. Quédate ahí y nos veremos dentro de media hora. Vale. Media hora. No lo sé. No lo sé. Presentación. ¿Y bien? El encargado dice que hoy no lo ha visto. Su coche es ese. Enviaremos gente a su oficina y a esa casa de la que nos habló Waters. Muy bien. ¿Tenemos ya la orden? Lo comprobaré. Soy el agente Hunt. Llamo para preguntar por una orden de registro. Tom Nielsen, ven. Dos residencias y un vehículo. Sí, es ese. Tengo mucho suelo. ¡Hay que abrir el maletero! Aún no está la orden. ¡Hay que abrirlo enseguida! Ven, que está en camino. ¡No podemos esperar! ¡No podemos esperar! ¡Hay que abrirlo! ¡Sí! ¡No podemos esperar! Hijo de puta. ¿Dónde está, hijo de perra? ¿De qué me hablas? ¿Por qué preguntan por estas deportivas? No lo sé, me las había dejado aquí. ¡Mentiroso! ¡Mi hija! ¿Dónde está mi hija? Yuria, ¿sabes que yo...? ¡Megan! ¿Qué? ¡Megan! ¡Julia, ¿de qué coño estás hablando? Este es su oso. Julia. Dime, ¿dónde está Megan? No te juro, por Dios, que te pego un tiro. Oye, te juro que yo no he tenido nada que ver. Está muerta, ¿verdad? Julia. Oye, piénsalo bien. Vamos, piensa. ¡Cóllate! ¡Cierra la boca! No está en la oficina. ¿Quién ha ido a la cabaña? Turner. ¿Y quién iba con él? Stocks y Reynolds. Al habla Turner. Hola, Turner. Soy Beck. ¿Qué ocurre? Acabamos de llegar, Beck. Danos un minuto para valorar la situación. Ten cuidado, Turner. Ha sido tú el que ha llamado. No sé a qué te refiero. Ha sido tú el que ha llamado diciendo que la tenías. No, no, no. Vale, sí, sí, sí. Yo llamé, pero tú no lo entiendes. No era suficiente, ¿verdad? Matar a Mikey era solo el principio. Tenías que librarte de Megan. Tenías que matar a mi niña. Julia, por el amor de Dios. ¿Pero qué dices? Escúchame, por favor. Deja el arma, ¿vale? Déjame explicártelo. Yo también quiero a Megan. Os quiero a las dos. Quiero pasar el resto de mi vida con vosotras. Tú lo sabes. Aquí hay dos coches. Entonces, comprobaré las matrículas. No os mováis. Has llamado pidiendo dinero y además tienes su oso. No sé de dónde ha salido. Yo también acabo de llegar, te lo juro. ¡Qué jodas! Ya llega la información. Uno es alquilado y el otro está a nombre de Julia Waters. ¿Qué ha sido eso? ¡Maldita sea! ¿Quién ha disparado? ¡Entrad ahí! ¡Vamos, entrad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡FBI! ¡FBI! ¡Tira el arma! ¡Tírala! ¿Qué diablos ha pasado? ¿Qué ocurre, Turner? ¿Me oyes, Turner? ¿Ella está bien? ¿Ella está bien? No. Los dos están muertos. Tom Linson, Ben, Waters, Julia. ¿Qué es lo que ha pasado? Ben Tomlinson y Julia Waters están muertos. ¡Mierda! 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 Agente Hunt ¿Recogiendo? Ya he terminado No podíamos hacer más ¿Con lo de podíamos quiere decir que Beck no podía hacer más como agente al mando? ¿Cuál es su problema, Tina? Si soy dura con Beck, lo siento, pero no ha acabado bien Beck lo ha resuelto Sí, pero no a tiempo ¿Y es su culpa? Solo digo que hay dos personas muertas en una investigación que no ha seguido el protocolo No ha seguido el protocolo Beck nos ha llevado hasta Tomlinson Y el resultado habría sido el mismo si hubiéramos seguido el protocolo Eso ya nunca lo sabremos No es nada personal Usted es un buen agente, es una estrella en alza Pero lo frena su devoción a Beck A ella no la ayuda Y compromete nuestras investigaciones A lo mejor le molesta que Beck sea mejor agente que usted ¿Esa niña está perdida? Sí, y Beck ha cogido al hombre que lo hizo Admítalo, Tina Megan estaba perdida desde que ese psicópata la sacó de la cama Nosotros no podíamos salvarla ¿Tenían una aventura? Sí, eso parece Pero su esposa no participó en el secuestro Yo nunca sospeché que... Soy un tonto No Le mintieron Ben y Julia Ahora todo encaja Tiene sentido ¿Ben era pederasta? Eso parece Estuvo mezclado en un incidente parecido en San José Hace cuatro años Lo dejábamos solo con Megan Otra cosa Al investigar el ordenador de Tom Linson Hemos encontrado una serie de correos a LCS ¿LCS? Es una empresa con oficinas en las Caimán y Sudáfrica Se especializa en...